Konnichiwa, bienvenido a mi canal, soy Hinami y hoy traigo 5 recomendaciones que para mí son ideales para regalar en San Jordi o Día del Libro. Bueno, a mí personalmente me encanta esta fecha, diría que hasta más que San Valentín, para mí es el día, bueno, es la diada más bonita de mi tierra. Me encanta ver cómo las calles se llenan de libros de rosas y de dragones, así que especialmente Paseo de Gracia en Barcelona, es un espectáculo. Para quien no conozca esta fecha tan señalada es el día en que se regalan rosas, se regalan libros y por eso quería traer esta selección de 5 tomos únicos que pueden encajar muy muy bien para regalar en esta bonita fecha. Antes de empezar voy a mencionarlos sin un orden específico, o sea, no es un top, no quiere decir que el primero me parezca mejor que el último, ni al revés, o sea, simplemente los voy a enseñar, voy a hablar sobre ellos y ya. Son recomendaciones sin ningún tipo de orden. Voy a empezar por esta pedazo de obra que es Solanin, de 464 páginas más 4 páginas a color. Aquí están las 4 páginitas a color, la verdad es que son súper bonitas, me encantan muchísimo. Esta nos la ha traído Norma Editorial en esta super edición integral tocha. Empiezo muy fuerte con las recomendaciones con el maestro de lo real y lacrimógeno. Yo como digo, es un tomo integral que recoge esta obra de Inyo Asano con un dibujo tan característico de Inyo Asano, aunque sí que es cierto que quizá no es tan tan elaborado como las siguientes obras que él hizo, pero sin duda es una historia fantástica, es un slice of life que te da mucho que pensar. Si tienes ganas de reflexionar y de hundirte un poco en la miseria humana, esta es una muy buena opción. Tiene un regustillo ahí de nostalgia, de melancolía, que es bastante difícil de digerir como es habitual en las historias de Asano. Pero al final resulta ser una historia en la que descubres las luces y las sombras de la sociedad en la que vivimos, un poquito los pensamientos de las personas que la protagonizan y que sobre todo pone de manifiesto si los caminos que elegimos son los adecuados o no. Porque son los pensamientos estos que te atormentan cuando llegas a cierta edad, ¿no? De con qué propósito estamos haciendo lo que hacemos o si es necesario seguir el camino de lo que nos establecen. ¿Se nos permite soñar? ¿Es una utopía? ¿Qué es lo correcto? ¿He cogido el camino corto porque es el fácil o porque es el correcto? ¿O ninguno de los dos lo es? No sé, da un paseo generacional y nos muestra la incertidumbre y el desasosiego de la generación perdida un poco. Es una obra redonda para mi gusto, está muy bien hilada y controla muy bien el tiempo narrativo. Me encanta la comparativa que hacen de la solanina con la toxicidad que se nos acumula a las personas al hacernos adultos a partir de pensamientos o hechos que no somos capaces de afrontar cuando somos más jóvenes o más pequeños y que luego nos consumen y nos van intoxicando cuando ya son demasiado grandes como para afrontarlos. En esta ocasión me ha encantado la comparativa porque la solanina es un gluco alcaloide de sabor amargo y que está en ciertos alimentos como por ejemplo la patata cuando le salen raíces, no cuando la has abandonado o lleva mucho tiempo ahí sin que le hagas caso. Un poquito como lo que comentaba, ¿no? De esos pequeños conflictos, esos pequeños pensamientos que nos cuesta afrontar y los vamos dejando pasar. También la tienen la solanina, los tomates inmaduros, así que bueno, está muy bien pensada esa comparativa porque la solanina puede provocar una intoxicación alimentaria si se toman exceso, así que bueno, el título también está muy bien cogido. Siempre me fijo en los datos científicos en los mangas y me encanta muchísimo que incluyan este tipo de información. Solanin es una historia que nos trajo pues eso, un joven asano que no decepciona al lector y Nioh no necesita presentación alguna y creo que Solanin es una de esas obras de releer cada cierto tiempo porque siempre vas a sacar una lectura distinta de ella. Así que yo creo que para mí esta es la mejor primera recomendación que podía hacer para regalar en este San Jordi. Sigo con otra obra que no es otra que El perro enamorado de las estrellas, este es otro tocho de 304 páginas en esta ocasión de Ponenmon y esto es una edición increíble, lleva sobrecubierta, libros cosidos, o sea, fantástico. Este tomo es perfecto para los amantes de los perritos porque, bueno, son el nexo de la historia y porque lo que nos cuentan y cómo nos lo cuentan, ¿no? Hace que conectes muy bien con los protagonistas desde ya sus primeras páginas. Eso sí, es una historia bastante triste pero qué bonita ha sido, o sea, por favor. Es un poco como regodearse en la tristeza del protagonista que lo pierde absolutamente todo pero que tiene ese puntillo de melancolía o nostalgia pues cuando ves que está resurgiendo de su miseria a su manera, ¿no? No sé, me encantó este manga, además el dibujo es muy bonito y la portada es una... me iba a decir una palabrota... una maravilla, es una maravilla la portada. No sé, me encantó, me encantó. Esta es la segunda recomendación que dejo para este día. Sigo con las recomendaciones y en esta ocasión es un poco trampa porque he traído a Tomo Serizawa. No he podido elegir una obra, así que os he traído Grapefruit Moon, os he traído Scarlet Secret y os he traído el Hada de las Nieves. Tenemos 210 páginas de No Evolution, Scarlet Secret de Arechi 208 páginas y 194 páginas de No Evolution con Grapefruit Moon. Empezaré hablando sobre esta de aquí. Bueno, esta es la primera obra que leí de Tomo Serizawa, de este mangaka y no puedo elegir, ya digo, es que no puedo elegir. Tenéis la reseñita de este en el canal, me flipó tantísimo la obra, me flipó tantísimo el dibujo que tuve que hacerme con todo lo suyo editado en España. Ya me he leído las tres obras y solo puedo decir que son maravilla pura, o sea, no importa la obra que regales de Tomo Serizawa porque vas a acertar fijo. Voy a hablar un poquito de cada una. Por un lado tenemos Grapefruit Moon, esta obra es tierna, es dulce, es una historia que te carga las pilas porque está llena de optimismo. Además, bueno, tienes unos dulces increíbles. Tienes que leértelo con el estómago lleno porque si no se te antojaran estos pastelitos tan perfectos y hay que cuidar la línea, curva. Bueno, me encanta la relación entre Yoichiro y Kazuki, me encanta cómo a pesar de sus inseguridades persevera por un lado Yoichiro y me encanta Kazuki porque tiene la mirada llena de ilusión, llena de optimismo y llena de sueños, ¿no? Y eso lo transmiten súper, súper bien. Es sin duda un tomazo de esos que te levantan el ánimo. Además, es un BL soft, por lo que no hay escenas que se suban de tono. Es ideal si el género te echa para atrás por ese motivo. Así que yo la recomiendo muchísimo. Sigo, sigo hablando por Scarlet Secret. O sea, esta historia contiene elementos atractivos como la fantasía, Romanticismo, es un BL que sí que tiene algo más explícito que, por ejemplo, Grey Fruit Moon, pero está muy bien llevado porque no te lo muestran así demasiado bestia. Así que está muy bien porque le dan ese toque fantasioso a la historia que la convierte en una obra súper, súper interesante. Además, me encanta porque aparecen seres con poderes sobrehumanos y tiene una narrativa excelente. O sea, mención especial a este dibujo porque si ya de por sí Serizawa se luce en sus mangas, en este tiene como algo superior. No sé, me encanta. Me ha encantado, la verdad es que sube peldaños en su arte y está muy, muy, muy bien. Y de esta también os dejaré la reseña por el canal porque la verdad es que creo que merece mucho la pena. La tercera obra de Serizawa, El Hada de las Nieves, y no por ser la tercera, es peor. Este es un BL de Slice of Life donde el protagonista en realidad no son ellos, es la fotografía. O sea, me encanta porque a través de esa premisa se retrata una historia súper, súper bonita entre un fotógrafo Tokyota y un lugareño de Hokkaido. La verdad es que realmente es tan bonita la historia entre Narumi y Haruki. Hostia, es que qué facilidad tiene Serizawa para otorgar a los protagonistas de personalidad y sentimientos. Y no solo eso, sino de transmitirlos al lector, ¿no? Hace historias como súper cálidas, súper mulliditas, no sé, historias de esas que te alegran el corazoncito. Y la verdad es que me ha encantado la atmósfera que se genera en esta historia, pues la complicidad entre los protagonistas. Y lo mejor de todo son las risas que te echas cuando lo lees. O sea, este tomo, además de tener los elementos de Greyfrey Moon, ¿no? De una historia tierna, bonita, preciosa, le meten mucho de humor. Y eso para mí, bueno, es especial. No quiero desvelarlo porque tiene momentos muy, muy graciosos y me han hecho reír bastante. O sea que para mí, después de esta trampa triple, voy a seguir con las recomendaciones para el día del libro. Y cambiamos de registro con este tomo único de 196 páginas, que también es un BL, pero en esta ocasión lo trajo Milky Way Ediciones. Con este tienes las risas aseguradas. No te rindas, Nakamura, es bastante divertido. En esta historia, pues conocemos a Okuto Nakamura, que es este chico de aquí, que lucha a diario con sus propios demonios para intentar declararse a Hirose, que es este otro chico de aquí, que es su mono y compañero de clase. Y es que no me extraña nada que Nakamura pierda el culo por él porque lo tiene todo. Hirose es guapo, es listo, es rubio, es atento con los demás. Así que si quieres regalar horas de felicidad y desconexión, sin duda este manga cumple con ese objetivo. Además me hace mucha gracia la relación que tiene Nakamura con los pulpos. Es cuanto menos curiosa. Es divertido ver cómo falla estrepitosamente en su propósito a cada paso que da, pero cómo no pierde esa esperanza y es perseverante con su objetivo. Para mí es todo un acierto, lo dicho, si quieres desconectar de tanto realismo, de tanta realidad. Así que esta es mi cuarta recomendación para el día del libro de San Jordi. Y vamos con la quinta recomendación. ¿Qué pasa con su amor que no encaja? Esto es una historia muy muy cortita de 150 páginas que nos trae Odaiva Ediciones, con sus ediciones de libros cosidos que me encantan. Esto también te va a sacar alguna que otra sonrisa. En ella se condensan tres historias cortas, en realidad, pero que se entrelazan muy bien porque sus protagonistas trabajan en la misma empresa. Entonces, son tres historias de amor totalmente diferentes, pero que tienen un nexo común. Por un lado tenemos a Amami, que es una chica aparentemente modosita, trabajadora, pero es gamer y freaky en su intimidad. Y que se cuela totalmente por su compañero de trabajo, que es Momokawa, que es este freaky gamer consagrado, que no se esconde, él sí que le da igual, y hace lo mínimo en el curro para que no le despidan. O sea, él va allí, hace lo suyo y se va. Resulta que Momokawa descubre la afición secreta de Amami y ella le pide que por favor no la descubra ante sus compañeros porque, bueno, descubriremos los verdaderos motivos detrás de esa petición y veremos cómo se desarrolla entre ellos una tierna relación que me ha encantado. Además, me gusta muchísimo el dibujo que han puesto porque los veo totalmente opuestos el uno del otro. Él tiene un aspecto bastante oscuro y demacrado, con sus ojeras, no sé. Es un dibujo bastante divertido y ella, bueno, pues es toda una protagonista de Shoho. Es guapa, es mona, pero también tiene su lado divertido, ¿no? Porque contrasta bastante con su faceta friki, que también nos la pintan y es bastante mona y kuki. Así que, bueno, esta sería la historia principal y la primera que nos cuentan. Después tenemos a Kiyosuke y a Kaguya, que también trabajan en la misma empresa que a Amami y Momokawa. Kaguya es la mejor amiga de Amami y Kiyosuke, pues está por allí también. No me acuerdo muy bien en qué departamento, pero también trabajan allí. Pues resulta que estos dos son amigos de la infancia, ¿vale? Y viven juntos, además. Siempre han tenido una relación como muy estrecha, como si fueran hermanos. Pero, en realidad, ambos quieren salir de esa friendzone y no saben muy bien cómo hacerlo, pues están tan acostumbrados a esa rutina que les cuesta bastante romper esas barreras. Y veremos en este manga si finalmente lo consiguen o no. Decir que Kaguya es la compañera gamer de Amami, juegan juntas y tienen momentos bastante divertidos entre ellas, porque nos van dando pinceladas de todas las relaciones. Y por último nos presentan a Makoto y a Kim. Makoto es del departamento de contabilidad y es una chica de la misma empresa y es bastante estricta. Y Kim, que no trabaja en esa empresa, es la pareja de Makoto, es un escritor sin éxito y sin ingresos que vive a costa de Makoto. Y, bueno, en esta tercera historia nos cuentan eso, ¿no? Cómo es posible que dos personas tan opuestas encajen y cómo y por qué encajan. Creo que la intención de la autora era hacer una serie de esto, al menos es la impresión que a mí me ha dado. Sin embargo, es un tomo único con tres historias incipientes que podrían dar pie a una serie bastante interesante, sinceramente. Bueno, tocan temas de muchos palos diferentes y creo que encajan muy bien entre ellas, están muy bien entrelazadas. Esta es la quinta recomendación que os hago para regalar en este San Jordi tan bonito, tan precioso. Me encanta esta fecha. Y hasta aquí mis recomendaciones para el día del libro. Si te ha gustado este contenido, házmelo saber. Además, puedes usar el Superfengs o unirte como miembro de este canal. Un saludo a Mauricio Ortega, miembro del canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!